Fans de Star Wars, prepárense para ver lo que nos espera en la nueva temporada del Mandaloriano. Estos son algunos detalles que tal vez te perdiste en el tráiler de su segunda temporada. Ver al comediante Bill Burr y otras caras conocidas durante la temporada 1 fue una agradable sorpresa, y si el tráiler de la temporada 2 es una indicación, los fans están listos para ver al menos unos cuantos cameos más en esta segunda etapa de la Odisea Espacial de Mando. Aunque aún no conocemos su personaje, la estrella de la WWE, Sasha Banks, ha sido vista acechando en las sombras. Nadie lo sabe todavía, pero puede que sea una Jedi. Los fans también especulan que podría ser Sabine Wren, una rebelde mandaloriana contra el Imperio. Ya sea amiga o enemiga, la aparición de Banks en la segunda temporada será una gran adición para los mandalorianos. Otros actores notables como Rosario Dawson, Timothy Oliphant y Katie Sackhoff también se unirán a la serie. Por el momento, esperemos que la nueva temporada traiga más que un vistazo fugaz de cada uno. En la segunda temporada, Din Djarin podría devolver al bebé Yoda a su tierra natal, como es sugerido en el tráiler. Nadie está exactamente a favor de que Mando renuncie a su trabajo de niñera, pero los fans deberían estar emocionados por saber más sobre la especie de Yoda, un misterio que ha existido en Star Wars desde siempre. Como escuchamos en la voz del tráiler Se Espera Quemando busque en la galaxia una raza de hechiceros Jedi enemigos y les entregue el niño a salvo. Es muy probable que veamos algunos Jedi o al menos otros seres sensibles a la Fuerza durante la segunda temporada, y que el linaje del niño se revele, mostrando uno de los últimos grandes misterios de Star Wars. No importa cómo termine su viaje, el bebé Yoda, donde quiera que Mando vaya, el bebé Yoda irá. A primera vista, la nave de Mando parece estar bastante dañada. La puerta de carga se abre, las luces parpadean, y un motor dañado lucha por mantenerse con vida. Quién sabe quién está persiguiendo a Mando y al preciado bebé Yoda, pero una cosa es cierta. La nave Razorcrest está en problemas. Más tarde en el tráiler, la nave entra en la atmósfera de un planeta desconocido y se sorprenden llamas, pero no antes de volar entre dos naves estelares, marcando otro posible encuentro cercano con la Alianza Rebelde. ¿Llegará el confiable vehículo espacial de Mando al punto de no retorno, obligándolo a tomar los controles en una nueva nave voladora? Mando y el bebé Yoda son un dúo imbatible, pero las naves típicamente no son indestructibles. Encontrar la tierra natal del bebé Yoda tal vez lleve tiempo. Una nave espacial que se puede ver detrás de un Banta parece indicar que Mando volverá a Tatooine. Este planeta desierto es el hogar de estos mamíferos con cuernos espiralados, así como de sus jinetes, los Moradores de las Arenas. También quedan algunas preguntas sobre Boba Fett, quien fue famoso por haber llevado a cabo una misión en Tatooine. Un planeta helado también aparece en las imágenes, y bien podría ser Hoth, un páramo helado que se vio en el Imperio Contraataca. Pero también podría ser otro planeta cubierto de nieve, como Illum, un mundo que una vez se utilizó para extraer cristales para sables láser, y que más tarde fue tomado por el Imperio y transformado en la base Starkiller. El tráiler también hace una parada en un muelle de barcos en el que se encuentran los alienígenas Quarren y Mon Calamari. Ambas especies comparten el mismo mundo de Mon Cala. Mientras que el muelle y las aguas circundantes podrían estar en cualquier lugar de la galaxia, Mon Cala es una suposición justa. Mando escapando de un peligro inminente es un tema que se repite en casi todos los episodios del Mandaloriano. Pero a pesar de estar sumergido en el agua, Mando también se encuentra en una especie de club de lucha, donde dos gamorreanos luchan con vibroachas. Se oye a Mando librándose de todos en su camino, terminando con un par de Zabrax, la misma especie de Darth Maul. El tráiler también muestra a un alienígena cíclope de la especie Abyssin, amante de la lucha, y a muchos otros alienígenas interesantes y familiares que acechan en las sombras. Y esto es sólo la punta del iceberg. La segunda temporada de El Mandaloriano se estrenará en Disney Plus el 30 de octubre. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre El Mandaloriano vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.